Entonces, uno, que el gobierno elige finalmente un candidato que lo represente en las elecciones, que es más amigable a los mercados. O sea, no calculo que en la percepción de los mercados, Guado de Pedro era visto como una opción más radicalizada o menos amigable al mercado, digamos así. Esa es una razón. La segunda me parece tal vez más importante en el sentido de que quien conduce la economía, Sergio Massa, al ser elegido como candidato, de alguna manera hay una unión, un puente entre el presente y el futuro, o el potencial futuro, la probabilidad de que quien está conduciendo la economía sea un actor relevante, el presidente, si llegara a ganar las elecciones. Entonces, esa continuidad potencial, hipotética, me parece que de alguna manera le refuerza el ancla de la conducción económica hoy. Vale decir, es mucho más sólido estar negociando hoy, me refiero sobre todo, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional, con quien puede ser ministro de Economía, o sea, no es lo mismo negociar con quien puede ser presidente en unos meses, que alguien que está visto que se va a los pocos meses, o sea, que no hay continuidad en ese diálogo. Lo mismo pasa con todas las negociaciones en curso que hay hoy en la economía, que es una economía que está, vos la describías súper bien hace un ratito, con un montón de elementos sueltos, atados... Con alambre. Sí, con alambre, muy primitivamente, que bueno, que eso los lleva a tener que negociar con exportadores, con formadores de precios, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es lo mismo, tener sentado en la mesa a un ministro de Economía que puede ser presidente, que a un ministro de Economía que se va a los cuatro meses. Eso me parece que le da, en este estado de tanta fragilidad, le da algo de robustez. Agreguemos que, me parece, hay una visión en general relativamente optimista respecto a Argentina, digamos, de mediano plazo, que hace más fácil por ahí unir este presente tan complejo con un mediano plazo que muchos analistas vemos con relativo optimismo. El año que viene va a haber más dólares porque no va a haber sequía, va a estar el tema del gas de vaca muerta, va a haber ya exportaciones más relevantes de la minería, es decir, va a haber un escenario mejor el año que viene que este año. El tema es cómo haces el puente. Sí, y te agrego, sí, digamos, estudiando ir un poquito más allá del año que viene, digamos, estamos viendo una, en Argentina me parece que, producto de cambios fortuitos, uno es la transición energética, que la transición energética te dice muchas cosas, pero concretamente para la Argentina te dice, vas a necesitar, el mundo va a necesitar dos minerales muy importantes que son el litio y el cobre, de los cuales Argentina es rico. Entonces ahí hay un gran potencial de inversión y de crecimiento. Hubo producto de la invasión rusa a Ucrania, hay un cambio en el mercado global de energía, se están buscando sustitutos alternativos a lo que era Rusia. Bueno, es aquí un país que tiene un yacimiento de gas y petróleo no convencional en vaca muerta con un enorme potencial. Entonces de golpe Argentina se convierte en un lugar que tiene perspectivas de mucha inversión basadas en estos recursos, sumado al potencial que ya conocíamos, que es obviamente la agroindustria, la economía del conocimiento y en cierta medida también varios sectores de la industria. Entonces Argentina me parece que tiene un horizonte optimista por delante. Entonces, bueno, el gran tema, la gran preocupación es cómo atar esta inestabilidad presente a una trayectoria que sea más virtuosa, dado estos fundamentos que...